Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Mejor repartirme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no Y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no Gracias.